¡Ey, viejas, antopas y caballeros! ¿Cómo les baila? Llegó su sección favorita Por un motivo al cual yo no Realmente no lo explico No sé por qué tanta gente le gusta ver Las desgracias, no sé Sociales que hay muchas personas Así que, no sé si ustedes son raros ¡Oh! ¿Cachaste esa transición? ¡Transición culida pulenta! Esa transición No fue con edición, ojo Lo hice yo en vivo, weón Así de acá Todo eso y más en Twitch.tv slash tilantero live Enlace abajo Gente, del streaming le estoy hablando a la gente de YouTube Dale, para que no piensen que soy acá Un weón esquizofrénico Para que entiendan, ¿cierto? Posee youtuber ¿Ok? Tipo... Tipo así, miniatura del DJ Mario Que todos sepan Los que están viendo estas weas en su casa Que con estos videos yo pierdo plata Porque todas estas weas tienen copyright Pero así, están tapadísimas en copyright Así que, disfrútenla, weón Empezamos fuerte con... Ah, lenguaje más o menos fuerte Uy, en unos episodios anteriores Los weones se iban Daba lo mismo si estaba en los techos No, ¿qué hago? ¿Lo pillaron? ¿Qué brígido le indica a los uniformados Que el sujeto está escondido en esta casa? Qué brígido llegar y entrar a una casa, weón Nah, el viejo... Viejo genio Y en pijama, weón Mira que weón le abrieron la puerta Y sube la reja, weón Pero bueno ¿Le abrió la puerta o no? Creo que... Son instantes de gran nerviosismo No sabemos si este tipo está armado ¡Abre la puerta, si era! Ah, no, no Puta la señora Pero abre la puerta, weón Uy, ahí lo pillaron Chucha A mí me da risa porque Realmente piensan de que Decir así como No, si no estoy haciendo nada Los va a salvar en ese En ese segundo, weón El poeta, hermano Ah, se cayó El perro Apuesto que hacía un perrito así Súper cagón Dice no tener nada Y cómo no 100 minutos antes Votó esta cortaplumas en el patio Para aminorar el eventual castigo Nah, weón ¿Sabes cuándo se desegó? ¿Ah? Y lo que yo justo cuando está asaltando al patio El vecino lo tiene para acá El último andado armado No sé, ¿cuándo está, weón? No, no, si salimos Mira Estamos todos, mis sobrinos Todos salimos a estar tiros Pero encontramos algo Grande la Kuki, weón Bueno, este viejo también Que en parte también hizo su Su aporte a la lucha Pero Todos saben que la Kuki, weón Cállate, va a estar tu culiao Que se mataría la Kuki, weón Le hace algo a la Kuki, weón Señal de vendetta ¿Por qué? ¿No es tu slaco? No, porque yo soy ¿Con qué, con qué? Soy un viejo En el encuentro Estoy limpio Y entonces ¿Qué estabas haciendo en los techos? Hugo Marcelo Herrera Ay, limpio la weón ¿Tú qué cuentas con detenciones por Robo con intimidación Amenazas de muerte Hurto en supermercado Robo de bienes nacionales De uso público Porte de arma blanca Y tenencia de elementos Para la comisión de delitos No es a nosotros A quienes deberás dar explicaciones Qué weón No tengo nada, ¿qué? ¿Cuánto? 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 Con el quechos Le dieron de bastante Ah Ah No es lo único que se dice Aquí estamos todos los vecinos Alerta Porque el cosa que le vas a los vecinos Nosotros está mal tiro Tiro, tiro Tiro Comprendido 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 Que bien Porque uno De nombre de la casa Que se tiene que Que velar por la seguridad De su hermana Y entre mi hija Así que Ahí estamos todos tranquilos Ya con ustedes Ya Estamos más tranquilos Sí Le weón La cookie ¿Dónde está la cookie? Muéstrame la cookie ¡Camarógrafo, huegón! ¿Usted qué hueón es camarógrafo, culeado? Ahí te das cuenta cuando los periodistas no tienen alma de periodista, po, hueón ¿Ah? ¡Nada, po! Sali arrancando que no tengo documento, no va a ser ¡Culeado, así! Tenía el carnet... ¡No! Y se sube al techo Ah, se me olvidó el carnet y el culeado va corriendo de techo en techo a los hueón en vez de andar por la calle ¡Qué hueá! ¡No ando con documento! ¡Hola, hueá! ¿Está borracho? ¡Oh, ese! El total parece que tomó más de la cuenta ¡Qué! ¡Oh! Pero eso, hay que comprobarlo Quiero que cambiele... ¡Venga para acá! ¡No voy a hacer drama! ¡Yo no hago drama! ¡Camine para allá! ¡Da bichito! ¡Camine para allá! ¡Mire! ¡Mire de la frente! ¡Mire de la frente! ¡Mire de la frente! ¡Camine para allá dos caballeros! ¡Camine para allá! ¡No se da la vuelta! ¡No se da la vuelta! ¡Abre la vuelta! ¡Good ending! Te pusieron música jazz para dar... Para dar a notar que la hueá no es tan grave ¡Pero quien le pidió que hiciera el 4! ¡Pero quien le pidió que hiciera el 4! ¡Esto evidencia claramente que este señor, en esas condiciones, es imposible que maneje! ¡Está bien mal caballero! ¡Cabine para allá! 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 ¿Está muy agrio? ¡No! ¡No! ¿Te voy a bajar a un amigo o no? ¡Te quiero caballero! ¡Mire el estado que anda caballero! ¿Puedo cometer un accidente? ¡No! ¡Justamente! ¡Justamente! ¡Sí! ¡Apenas habla caballero! ¿Te voy a bajar a un amigo o no? ¡Ya! ¡Mi amigo! ¡No! ¡La definición de esto! ¡Y volávalo! ¿Te voy a bajar a un amigo ahí? ¿Tiene derecho a mantener el silencio? ¡No! ¡Cuente! ¡Cuente! ¡Cuente por favor! ¡Cinco! ¡Bien coculiado! ¡Te estás contando al frente para que no te caguen! ¡Tiene 16 mil pesos! ¡Aprocha que hay cámara, weón! ¡Tiene 16 mil pesos! ¿Ese vehículo es suyo? ¡No, no! ¡Sí! ¡Va a parar! ¡No me desfríen! ¡No es mío! ¡Qué weón! ¿Qué está hablando? ¡Ni con la licencia! ¡¿Qué?! ¡Además anda sin licencia! ¡Oh! ¿De quién es el vehículo? ¿Usted tiene 16 segundos cero, eh? ¡Sí, po! ¡Sí! ¡Y supuestamente! ¡Ni con la licencia! ¡Ni con la licencia! ¿Y dónde la tiene la licencia? ¡En mi auto! ¡En su auto! ¡Sí! ¡En ese vehículo! ¡No! ¡No! ¡Ese no es mi auto! ¿De quién es el vehículo? ¿De quién es? ¿Es un copino de zapato? ¿Cómo? ¡Ya! ¿Ya suba? ¡Suba cabero! ¡Ya! ¡Suba cabero! ¡Suba cabero! ¡Por un momento! ¡Está detenido por el conducillo de esta abrida! ¿Estamos? ¡No! ¡Yo no sé! ¡Estamos medio directo! ¡Ah! ¡Está bien directo aquí! ¡Hijo de puta! ¡Sí, güey! ¡Hola! ¿Dónde viste cabero? ¿Dónde vive? ¡Oh! ¡Ese weón! ¡Está! ¡Pero! ¡Está! ¡La mierda, güey! ¡Qué chucha, güey! ¡Ya! 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 ¡Su Transformer! Como si un Transformer te hiciera así. El Bumblebee te hiciera así. Pero con la parte de atrás, culiado, de la palma. Así para, además, faltarte respeto, weón. ¿Está bien? Porque así es muy normal. Así. El conductor está detenido. ¡Bájese del vehículo! ¡Bájese del vehículo! ¡Uyegón! El viejo, mira. ¡Oh, oh, oh! ¡Bájese del vehículo! Es como si literalmente el cerebro se lo partiera por la mitad. Como les debieran que quedaran dos cerebros. Es como que los dos quieren otra cosa, weón. ¡Bájese del vehículo! ¡Por el lado ya! Este caballero está... ido totalmente, weón. El mt tampoco se podrá llevar el auto casa. Oh, oh, weón. Ese caballero recién se está dando cuenta que existe, weón Este viejo está mucho peor que el otro, weón Bueno, fue más responsable, ¿cierto? El que estaba menos para la cagada iba conduciendo Pero igualmente irresponsable, weón Una vez corroborada la identidad y la dirección de este señor Que quedaba a pocas cuadras, carabineros lo dejen en libertad ¿A el conducto? Sí, está detenido, seguido de obra Bueno, yo no, me voy, adiós Adiós Esperemos que llegue bien a su casa y recuerde esta lección Pero weón, ese caballero se amearra, siguen de pie, weón